Hola, hoy estamos en un nuevo video llamado Oliver, este es mi primer video y vamos a comenzar a jugar en un juego llamado Combat Warriors, así se dice, bueno ahorita vamos a jugar un juego, este es de peleas decente, decente, dejen que me carguen, en este juego yo compre una bocina donde puedes escuchar música y cosas más, algo con un spray como los que pintan así en las paredes vamos a jugar, vamos a empezar con la primera vamos a empezar con el estrés agro, vamos a hacer el que más vamos a empezar vamos a empezar, vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar que se puede acceder y le pasa la primera es que la segunda es que está en el estrés, está en el estrés, está en el estrés, está en el estrés, está en el estrés Ahora sí, ahora sí, ya estamos en otro juego A ver, creo que no se va a atrever A ver, vamos a jugarle ¡No! ¿Cómo me ha arrestado? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Estrellas! ¡Estrellas! Ah, pues ya tendré que ser por las bandas Me está bien todo A ver A ver, fiesta No, no se puede Ah, como que me va un poco raro Déjeme tomar estilo Dice, la compra de este no se realizó Porque salió algo mal No, me lo veo No me importa Ah, fiesta Dieciocho Yo tenía diecinueve robux Pex ¿Qué pasó ahí? Ahí sí, ya fue Falta Ya no tengo nueve robux Sí, 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 sí ¿Por qué camino lento? Presiono Control Bueno, pues a esperar a salir A esperar hasta que salgamos Bueno, ahora sí, ya regresamos otra vez ya a la normalidad Como siempre Voy a poner mi carrito Voy a poner mi carrito Mi carrito es el más fachero de todos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Voy a poner mi carrito Voy a hacer algo Voy a hacer Ok Mira Para empezar Digamos que ya la Y así le digo La única necesidad De agitarnos Para 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 No, 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 no sé. Sí, no te voy a hacer test. Es que voy a pasar como una ronda. Esta, 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 como frisa. ¡Eh, por manco! ¡Por manco, por manco! ¡Por manco, por manco, por manco! ¿Sí me pasó? No me voy a pasar. No digo nada porque si no, no me voy a pasar. Se desefundió a ti. ¡Tú arranquenle, coche! ¡Tú arranquenle! ¡Sí se puede! 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 ¡Está sin los años años! ¡Ya! ¡Está sin los años! ¡Está sin los años años! ¡Halquen, gammón, gammón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!